Consejero de Presidencia, entiendo. Gracias. Cuando quiera, señora del Río. Señor consejero, compañeras y compañeras, esta pregunta la verdad que tuvimos dudas a quién dirigírsela, sea usted o a la señora consejera de Hacienda. Pero como entendemos que el área es competencia suya, entre ustedes llegarán a un acuerdo para que no pase lo que no queremos que ocurra. Llevamos muchos años sufriendo recortes y no queremos que estos afecten a todas las políticas en general, pero a las políticas contra las violencias machistas en particular. Y nos preocupa que este año el cierre presupuestario impida que se pueda trabajar en lo que queda de año con las cosas que en principio deben estar comprometidas. La Plataforma de Acción Feminista Canaria, integrada por más de 60 organizaciones a favor de la igualdad de género que presencia en todas las islas de Canaria, ha dirigido con fecha 4 de octubre a la consejera de Hacienda un documento reivindicativo sobre políticas públicas de igualdad en el que, entre otras demandas, exige que, cuando se produzca un cierre anticipado de presupuesto, se garanticen excepciones presupuestarias para garantizar que los derechos de las mujeres víctimas de violencia no sean afectados a justicia gratuita, el mantenimiento de los servicios, recursos, prestaciones, así como los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad dependientes sin recursos económicos. Las asociaciones que trabajan con mujeres realizan una labor imprescindible, con muchísimo esfuerzo y generosidad, trabajan todo el año para la educación, por la igualdad y atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, cubriendo una demanda que los servicios especializados a veces no llegan a cubrir. Pero para su trabajo necesitan de una infraestructura y de un equipo básico, cuya viabilidad depende de cada año de las subvenciones que puedan recibir del Instituto Canario de Igualdad. Resulta que este año las bases para la convocatoria aún no han salido, con lo cual no han podido obterar estas subvenciones. Con lo cual, les preguntamos, tampoco entendemos por qué siempre las bases para las asociaciones siempre se han encantado. Hay algo que algún día me gustaría que nos explicasen también. Pero, en fin, lo que nos piden es que con el cierre del año presupuestario se efectúen y que tengan miedo y que puedan tener acceso a ellas. Pues bien, está nuestra preocupación y el objeto de esta pregunta era conocer qué efectos considera desde su consejería que puede tener el cierre presupuestario sobre las políticas de prevención y atención a víctimas de violencia machista. Esperamos, por el bien de las mujeres maltratadas en Canarias, por sus familias y por las asociaciones que trabajan con ellas, contar con el apoyo de su consejería y tener la respuesta positiva que tanto la plataforma ha. Tiempo, señora del Río. Muchas gracias. Señor consejero. Gracias.